José Javier Rosario La situación es que la DICAM fue a allanarme esta mañana a mi casa sin yo tener ningún problema con ella porque yo no vendo droga ni la consumo entonces yo estoy en viaje, yo he destacado mis certificaciones para que me pidió al consulado que están aquí los requisitos, esto es AX y yo deposité 16 de septiembre esperando el pasaporte visado y ellos fueron para allá, hacían un daño ¿Qué le dicen a DICAM? No sé, porque ellos fueron, me rompieron la puerta y yo me tuve que mandar ¿Pero no llevaban una orden? Llevan una orden con un fiscal ¿Pero qué dice la orden? No, porque yo me volé yo me escogrí porque como la policía está aquí y le ponen droga a la gente yo todo, tú sabes temiéndole que me pongan algo por eso me fui que hasta ahora está volándome me rajé ahí porque yo lo que no quiero que me hagan daño 11 puntos tengo yo ahí y me llevan un dinero me tienen el motor retenido y el celular me llevan un monto de 19 mil pesos que estaban en un bolsillo de una chaqueta en jean azul que era de mi abuelo que yo la tengo de recuerdo y cuando fui a volver ya el dinero no estaba ¿Usted no cree que un cierto le da el tercer año que usted va a ocultar? No, lo que pasa es que como hay tanto daño con ello yo no quiero que me hagan un daño porque estoy resolviendo mis papeles que da más todo esperando que me manden el pasaporte porque me digan un plazo de 90 días ¿Qué usted le exige? Que a todos me encantan el asunto que yo no tengo problema con justicia no uso, no uso vicio no vendo superfaciente y yo vivo tranquilo en mi casa yo me le mandé porque le temía que me pusieran algo yo sé que ese es su trabajo pero yo me mandé porque le temía que me pusieran algo como he visto muchos casos ¿De acuerdo? Sí